Música 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 Si la ves, dile que, que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado Que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy bien, que nunca he estado mejor Si piensas que tal vez me muero porque ya no está que va Dile que al final de todo, te lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien mejor, dile que ya no me ves Música Música Si la ves, dile que, ya no espero su llamada Y que ya no me despierto en la madrugada Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado Dile que yo estoy bien, que nunca he estado mejor Música Si piensas que tal vez me muero porque ya no está que va Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien mejor, dile que ya Música No me ves Música Música Dile que yo estoy bien, que nunca he estado mejor Música Si piensas que tal vez me muero porque ya no está que va Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien mejor, dile que ya no me ves Música Y ya estamos de vuelta con más y más y más sabor que nunca Música Dile al que se fue contigo, que voy a hacerle un monumento Música La solución a mis tormentos, me liberó de tantos sufrimientos Música Solo te hará sufrir, te hará llorar, con sus dotes de Don Juan Con su alarde de Galán, un experto al engañar Música Y en el amor solo sabe jugar Vanidosa, caprichosa, rencorosa, mentirosa, inmoral, eres celosa Música Hasta chismosa Vanidosa, caprichosa, rencorosa, mentirosa, inmoral, eres celosa Música Hasta chismosa Música Dile al que se fue contigo, que voy a hacerle un monumento Música La solución a mis tormentos, me liberó de tantos sufrimientos Música Solo te hará sufrir, te hará llorar, con sus dotes de Don Juan Con su alarde de Galán, un experto al engañar Música Y en el amor solo sabe jugar Música Vanidosa, caprichosa, rencorosa, mentirosa, inmoral, eres celosa Música Hasta chismosa Vanidosa, caprichosa, rencorosa, mentirosa, inmoral, eres celosa Música Hasta chismosa Música 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 Vanidosa, caprichosa, rencorosa, mentirosa, inmoral, eres celosa Música 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 Y sé que su mano fuera mi mano Y sé que sus ojos fueran mis ojos Y sé que su boca fuera mi boca Y sé que su aliento fuera mi voz Pronto aprendí lo que era ternura Pronto aprendí lo que era cariño Pronto aprendí lo que era tristeza Pronto en la playa te dije adiós María morena Tus lágrimas quedaron en la arena María morena Lloraste a pesar de ser tan buena Ya no tienes felicidad Vas sufriendo la soledad En la playa te ven llorar Tu ternura con todo el mar Tu ternura se marchitó Tu mirada se oscureció En tu mano quedó el adiós Y en tristeza se convirtió Música Y sé que su mano fuera mi mano Y sé que sus ojos fueran mis ojos Y sé que su boca fuera mi boca Y sé que su aliento fuera mi voz Pronto aprendí lo que era ternura Pronto aprendí lo que era cariño Pronto aprendí lo que era tristeza Pronto en la playa te dije adiós María morena María morena Tus lágrimas quedaron en la arena María morena Lloraste a pesar de ser tan buena Ya no tienes felicidad Vas sufriendo la soledad En la playa te ven llorar Tu ternura con todo el mar Tu ternura se marchitó Tu mirada se oscureció En tu mano quedó el adiós Y en tristeza se convirtió Y goza María Y goza María Con el grupo placa la plantilla ternura ternura a me 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la playa te ven llorar Tu ternura con todo el mar Tu ternura se marchitó Tu mirada se oscureció En tu mano quedó el adiós Y en tristeza se convirtió ¡Vamos, Lumeta! Recibí tu carta triste y traicionera Y con ella me dejaste destrozado Yo creía que tu amor era del bueno Y se fue como una racha pasajera Tu triste carta me pide que te olvide Y yo no tengo voluntad para olvidarte ¿Cómo quieres que te olvide, niña ingrata? Si yo he nacido solamente pa' adorarte Y pagarás lo que me hiciste, pagarás De tus desprecios Ahora recibes lo que das Y yo sé que por ahí te tratan mal Y en tu silencio mi cariño esperarás En tu carta me pides que no te busquen Que la culpa yo la tengo por ser pobre Eso dices ahora que ya no te sirve El cariño verdadero de un buen hombre Tu carta triste llegó para dejarme En la herida sangrando para siempre ¿Crees que ganaste? Pues piensas mal perdiste Y aunque me olvides te amaré toda la vida Y pagarás lo que me hiciste, pagarás De tus desprecios Ahora recibes lo que das Y yo sé que por ahí te tratan mal Y en tu silencio mi cariño esperarás No me llores, no me llores ingrata Lo que conmigo hagas, con otro pagarás Y pagarás lo que me hiciste, pagarás Y pagarás lo que me hiciste, pagarás De tus desprecios Ahora recibes lo que das Y yo sé que por ahí te tratan mal Y en tu silencio mi cariño esperarás Tu triste careta, que me tu triste careta Tu triste careta, el puñal que me clavaste Tu triste careta, que extrajo mi desdicha Tu triste careta, que me quitó la tira Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso viviría por ti Pero es que hay algo más entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debe caer Debemos platicar Las horas Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que ni tú comprendas Cuánto te quiero? Cuánto te quiero Y mi corazón Sería tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía No debo obrar así, yo sé que no es feliz pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Y aún puedo enloquecer si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como la tarde al sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no puede comprender Y gritaré en tu nombre, mujer En tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como la tarde al sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no puede comprender Ella es mi amor Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo es por ti Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro A la luta Llorar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor El amor El amor Si El amor Si El amor Si Ay, a sonar los tambores Esa negra se amaña Y a sonar de la caña Va buscando sus amores Tiene sabor de candela La que baila mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba Con mi pollera colorada Por eso le digo a mi negrita linda Ven pa'ca Con mi pollera colorada Así tomando que bien la baila Soledad Con mi pollera colorada Baila pa'ca Esa negrota que caramba Con mi pollera colorada Y en Cuchitán Ella también baila en la bamba Con mi pollera colorada Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya El negro se va sonriente Para llegar a la playa La luna lo está mirando Con su mágico esplendor La llegada del valiente El alegre pescador Habla con la luna Habla con la playa No tiene fortuna No tiene fortuna Solo su atarraya Habla con la luna Habla con la playa No tiene fortuna Solo su atarraya La piragua La piragua La piragua Me contaron los abuelos Que hace un tiempo Navegaba en este mar Una piragua Que partía del barco viejo puerto A las playas de amor En Chimichagua Saboteando el vendaval Se estremecía El sensible El sensible desafiaba Una tormenta Y un ejército De estrellas Se seguía Tachoneándolas De amor Y de leyenda Era la piragua De Guillermo Cumbilla Era la piragua Era la piragua Era la piragua De Guillermo Cumbilla Era la piragua Era la piragua La piragua La piragua La piragua La piragua Esta noche tengo ganas de cantar Y de llevarle a mi negra serenata Y con las teclas me le voy a presentar Para llevarle en la puerta A una cumbilla Esta noche tengo ganas de cantar Y de llevarle a mi negra serenata Y con las teclas me le voy a presentar Para llevarle en la puerta A una cumbiamba Amane Amaneciendo Amaneciendo Que pregonen los vecinos Que con esta algarantía Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un zancocho Que maten cuatro gallinas Amaneciendo 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 Amane staircase Amane止 Amane ල creations Amane 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 Ay, que la vaca vieja está Por la vaca vieja Arriba vaquitía que te traigo cumbia pa' bailar Por la vaca vieja Arriba vaquitía que te traigo con gas pa' sonar Por la vaca vieja Arriba vaquitía que tú con las teclas gozarás Por la vaca vieja Arriba vaquitía que te traigo con gas pa' sonar Arriba vaquitía que te traigo leche pa' tomar Por la vaca vieja Arriba vaquitía que te traigo ya tu celular Por la vaca vieja Arriba vaquitía que te traigo el piano pa' tocar Por la vaca vieja Arriba vaca vieja que me voy Por la vaca vieja Vaca, 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 fíjate que se volvió tu mamá Aca, vaca, 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 vaca yيل Arriba vaquitía que te traigo y colista Arriba vaquitía que te traigo ya tu Uост operationsно a mí sadista Cuatro motor Arriba vaquitía que te traigo en el kobe ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu cuerpo frágil sobre la arena Era un motivo para pegar El sol besaba tu piel morena Y me invitaban a divagar Tus ojos eran la primavera Y tu mirada como un volcán Yo me olvidaba todas mis penas Y me acababa de enamorar 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 Tú me besaste como una loba Un beso ardiente y sin piedad Y te sacaste toda la ropa Sentí mi sueño hecho realidad Sonó un timbre en todo mi cuerpo Era la hora de despertar Busqué tu cuerpo y no te encontré Y que era un sueño Y que era un sueño eso nada más Y me acababa de enamorar Y me acababa de enamorar Y me acababa de enamorar Y que era un sueño eso nada más Y me acababa de enamorar Y me acababa de enamorar Y me acababa de enamorar Y que era un sueño eso nada más Y me acababa de enamorar Y me acababa de enamorar Y me acababa de enamorar Y que era un sueño eso nada más Vuela, niña Despierta la vida Cuando creces que el amor Se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Si no puedes ser feliz No te rindas Puedes recurrir Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hagas 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 Si estás subiendo un rincón Y la tristeza entre tu corazón Vuela, vuela Con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hagas de parte y parte Vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Despierta tu mente Vuela Despierta tu mente Vuela, vuela Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hagas de parte y parte Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Y siga bailando Y gozando Incompenibles Wild Mars Los cien años de Macondo Sueñan Sueñan en el aire Y en los años de Gabriel Trompetas Trompetas lo anuncian Encadenando a Macondo Sueña Don José Arcandio Y antes en la vida Pasa siendo Remolino de recuerdos La tristeza de Aureliano Cuadro La belleza de Remedios Y de Las pasiones llamaron Tamparra Que el entrojo de un estiado Eso es Úrsula Cien años Soledad Macondo Úrsula Cien años Soledad Macondo Los cien años de Macondo Sueñan 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 En el aire Y en los años de Gabriel Aureliano La belleza de Remedios Y de Las pasiones llamaron Tamparra Que el entrojo de un estiado Soy Úrsula Cien años Soledad Macondo Úrsula Cien años Soledad Macondo Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor en esa historia Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor en esa historia Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarías, Mauricio Babilonia Mariposas amarías que vuelan liberadas Mariposas amarías, Mauricio Babilonia Mariposas amarías que vuelan liberadas Eso para ti Rolando Algarín Gózalo Suave, suave, suavecito Mariposas amarías, Mauricio Babilonia Mariposas amarías que vuelan liberadas Mariposas amarías, Mauricio Babilonia Mariposas amarías que vuelan liberadas Mariposas amarías, Mauricio Babilonia Mariposas amarías, Mauricio Babilonia Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este mismo amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán, contigo quiero pintar, para ver si así me das un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este mismo amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán, contigo quiero pintar, para ver si así me das un poquito de felicidad Un sorbito de champán, contigo quiero pintar, para ver si así me das un poquito de felicidad Ya te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio, sin decirte nada estoy sufriendo por este mismo amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán, contigo quiero pintar, para ver si así me das un poquito de felicidad Un sorbito de champán, contigo quiero pintar, para ver si así me das un poquito de felicidad Un sorbito de champán, contigo quiero pintar, para ver si así me das un poquito de felicidad Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol y en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca y un panal, de miel, excepto aliento escucho ya tu voz, por tu pelo, por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos me muero Cumbia, 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 cumbia De luna y en tus ojos, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca y un panal, de miel, excepto aliento escucho ya tu voz, por tu pelo, por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos me muero Cumbia, 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 cumbia En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol y en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca y un panal, de miel, excepto aliento escucho ya tu voz, por tu pelo, por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos me muero Tú, eres todo lo que haces, y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón, en tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol y en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca, por tu pelo, 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 por tu pelo y en tus brazos gracias. De mar en tu boca y un panal De mieles en tu aliento escucho ya Tu voz por tu pelo, por tus brazos, por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Me muero Tamo, 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 tamo Y seguimos bailando con Super Grupo Camarón ¡Hey! Camarón Camarón Música 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 Música